Arribó a Trujillo para acompañar a sus candidatos al Congreso en su campaña política. Johnny Lescano, ex congresista y representante del Partido Político Acción Popular, fue enfático al señalar que el nuevo Parlamento deberá ser confrontacional. Hay que haber confrontación, porque no se olvide la mafia no ha terminado, la mafia todavía está ahí y tenemos que hacerle pelea. Un político tiene que ser valiente. También expresó que el presidente Martín Vizcarra no debería ser vacado, en caso el nuevo Congreso pueda presentar la demanda, además vio conocer que un año antes de una nueva elección la ley no lo permite. Pero creo que en estos momentos vacar al señor Vizcarra tendría que ser algo muy grave, ya estamos a las puertas del 28 de julio de 2021, tenemos las otras elecciones en abril del próximo año, estamos cerca ya, entonces no creo que se dé esa posibilidad. En lo que respecta a las polémicas declaraciones de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien se ratificó en que el Perú es un país de violadores, expresó compartir lo dicho y que la única solución para parar con las violaciones, no solo contra mujeres, sino especialmente contra niños, debe ser la castración química. El asunto es que yo comparto la preocupación de la ministra, de las mamás, de los niños, de las mujeres del Perú, en que no se está protegiendo bien los derechos de las mujeres, a veces se malutilizan incluso los derechos de las mujeres, hay que aprobar una ley de castración química, no hay pene de muerte porque la legislación internacional no los prohíbe, hay que aprobar la castración química. Aunque no dio un número exacto de candidatos de su partido, que deberán ingresar al nuevo parlamento, señaló que espera sea una buena cantidad.